Muy buenas, soy Iria y aquí os traigo de nuevo OneShot. Hace mucho tiempo que no juego esto, muchísimo. Y bueno, así iba a abrirlo y ya estaba ahí mi amigo Nico diciendo... ¿Y Ori? ¿Y Ori, puedes oírme? Sí. ¡Ah, Dios! ¿Qué ha pasado? Todo se fue a negro por un segundo. No pasa nada, pequeñajo, no pasa nada. Tranquilo. Vale, con ella ya había hablado, ¿verdad? Cuidado, voy a volver. Ten cuidado aquí, ¿vale? Es que... Veo un brillo amarillo en la distancia. No te acerques mucho al borde. ¡Oh, lo siento! Parece que la entrada de ese túnel colapsó. Sin un vehículo no podemos continuar. ¿No podemos andar? Yo puedo. Pero para ti es una violación de la seguridad. No lo permitiré. ¿Qué hay adelante, de todas maneras? Hay una gran red de minas subterráneas. El... La... Fuente del metal de este mundo y del fuendo fosfórico. Es lo que nos llevó a la era industrial. Así que... ¿Ahora se ha perdido para siempre? Por un tiempo, sí. Cuando el sol se fue, las minadas fueron lo primero en abandonarse en el pánico inicial. Incluso los robots se fueron todos. Y reposicionados. Tiene sentido. Aunque había uno que siempre insistía en volver. ¿Eh? Espero que esté bien. Vale. Así que necesitamos un vehículo para aquí. ¿Listo para irte? Vale. Es que hay muchas cosas aquí que no recuerdo. Entonces, claro. Esto va a ser como la primera vez. Por así decirlo. A ver. El inventario. ¿Dónde era? Ah. Vale. Piajar. Notas. O sea. Piajar. Notas. Ah. En la S. Perdón. Vale. Tengo el... El destornillador. Una palanca. Y una botella vacía. Vale. Es que hay cosas que no entiendo todavía. Que no... Que me cuestan. Vale. Aquí hay una cueva. Que es donde hemos estado. Vale. Que esa es una parte que yo me había olvidado de donde estaba. Esa es otra. Vámonos para allá. Pequeño Nico. ¿Por aquí? Ah. Es el robot apagado. Vale. Es que sí que me faltan un montón de cosas. Porque recuerdo levemente cosas que tenía que hacer. Pero es que está tan cambiado. Que ya no... A ver. Una nota aquí. Una página rota con la tinta desgastada. Del X del X. Las operaciones mineras van bien. Los minerales ya... Los materiales ya no son un factor limitante. Vamos a ser capaces de construir robots más resistentes. Tanto en cuerpo como en mente. Específicamente... El descubrimiento de la aleación 291 nos ayudará a desarrollar circuitos muy eficientes. Vale. Metal 291. Vale. Vamos a continuar nuestra aventura. Pequeño Nico. Ay. Aquí estoy necesitando una contraseña. Vale. De seis dígitos. Código. Yo no recuerdo ver ningún código. Vale. Quizá lo tenga en mis archivos. A ver. Data. No. Si no, esta parte la corto. No, aquí no hay nada. Nada. Nada nuevo. Vale. No. En mis archivos por ahora no hay nada nuevo. Es que sé que este juego se mete mucho con el propio ordenador. Entonces, pues estaba mirando a ver si era que por un casual tenía el archivo en mi ordenador y no me había dado cuenta. Hacia arriba. En la lucecita. Hay algo en el aire aquí. Duele respirar. Es verdad. Aquí necesito darle algo al pobre Nico para... Para que pueda respirar. Vale. Esto es ya la misma zona de antes. Vale. No he probado tampoco si este funciona con el mando. Pero bueno. Ahora ya está. Es que, por ejemplo, Billion Wooda Neville, que lo he grabado hace un rato, no me funciona el mando con él. No hay nada. Este pocicita ahí. Hay pozas ahí. Son como cráteres. Vale. Por ahí no hay nada. Vale. ¿Me dejas bajar? Gracias. Hacia este lado no hay nada más Seguro que hay vías Hay nada para pasar Pero en teoría no puedo caminar por las vías No me lo van a permitir Aquí ya estuve seguramente Aquí fue donde conseguí La palanca, creo Es verdad que la palanca era la barra de metal Si mal no recuerdo Es que hace muchísimo que no juego Vale Vale, aquí está nuestro amigo el roboteje Y aquí no sé si habrá nada más No se enciende Vale Aquí la nota ya la habíamos leído Hay un montón de gambitas brillantes En la onda en la jarra Sí, lo sé, Peque Son gambitas brillantes La máquina No creo que haga nada Hay un hueco en forma de rectángulo En el medio Parece que algo iba aquí Solamente una batería Como creo que ya dije Pero Es que sí que me faltan un montón de cosas Esto Esta caja parece interesante Me gustaría tener algo para abrirla Vale Esta barra debería abrirla Bien Hay un pequeño cubo de metal Y un poco de cristal roto aquí Parece que solía ser parte de una máquina Dice batería solar en el lateral Vale Batería rota Y si combino esto No creo que podamos hacer nada aquí Yori Parece que estamos en un buen camino De todas maneras Sí, debe faltarnos un panel solar Seguramente Estas son las leyes de la robótica de Asimov Como ya dije En su día Nos falta eso Nos falta un panel solar Vale Tiene que haber alguno En alguna parte Es que no recuerdo Si he visto alguno En algún momento Es que nos falta eso Si tenemos un panel solar Aquí hay un vehículo Por cierto Esto no lo puedo empujar No No me voy a dejarle nada Oye Que eso era un buen vehículo Si viniese la chica con nosotros No Voy a revisar todo Porque como no recuerdo La mitad de lo que he hecho Pues Hay que revisar bien Un panel solar Con un panel solar Pongo a funcionar la batería Con la batería Pongo a funcionar la máquina Y con eso No sé qué más hacer Porque no recuerdo Cómo va la vaina Porque ya hace La vida Que funcionó con esto Vale Hola Y Ori ¿Estás ahí? Si Oh bien Hay un robot aquí Unido a un barco No parece tener Tener Batería Y sus juntas Están bastante Oxidadas Pero creo que Podremos arreglarlo Lo único Después de todo Necesitamos cruzar Este océano Para llegar a la torre Vale No sé Nico Pequeño Pequeñín Pequeñín Sé que necesitamos Arreglar el robot Sé que necesitamos Arreglar muchas cosas Vale La cama Para guardar Aunque este Esta vuelta Ya Este juego Como ya dije Esta versión Guarda Si cierras Si cierras Así a lo bestia Te guarda Automáticamente Vale Aquí es donde no puede Vale Aquí ya no puede Vale Ojalá un mapa O algo Tío A ver Si me deja Viajar Ah Lookout point Vale Tengo unos cuantos sitios Vale Las notas Vale Configurar controles Full screen No voy a ponerlo full screen Porque no me merece la pena Eh Caminar RT Vale Es que a lo mejor Si no me deja Colmando Vale Vamos a probar No No me deja Hacer nada Colmando Así que Vamos a continuar Y dejarme De tonterías Vale Para abajo Es que sé Que tenemos Que buscar algo El panel Por ejemplo El panel solar Si pero ¿Dónde puede estar Un panel solar? Voy a hablar Con el robot Que a lo mejor Sabe algo De un panel solar Aunque es un profeta Ahora Seguramente era un robot De las minas Pero claro Al irse el sol Y tal Pues Hola Amigo Hola Hola de nuevo ¿Hay alguna Pregunta más Que quieras hacer? Si Venga entonces Pregunta ¿Me puedes hablar De La profecía Y la torre? Las barras Esto era Los bordes Aquí Está Tan vacío Aquí Por eso Se llaman Los baldíos Hay ¿Alguna persona Viviendo aquí? Sin contar robots Quiero decir No lo sé No fui construido Para Caminar por ahí No fuiste Construido Así que Solo te quedas aquí No vas a aburrido Al menos Tienes amigos Amigos Robot No puedo No puedo Desear Compañía No he sido Amaestrado ¿No has sido Amaestrado? No había tiempo Ya veo Vale Aquí Más preguntas Sí Quiero ver Qué me dice De nuevo La profecía Así que ¿Qué es esta profecía Exactamente? La profecía Predijo que un salvador Vendría de otra tierra El salvador Se despertaría En una casa extraña Encontraría el sol Y iluminaría el mundo Oh ¿Qué más Viste? ¿A qué te Refieres? ¿Qué más Viste en la profecía? Hmm Espera Tú eres el profeta ¿Verdad? Por Dios No Pero La llamaste Mi profecía Antes Eso solamente Se programó así ¿Tú ¿Qué? Ah Mi programación Es lo que me guía Soy un robot Después de todo Ya veo Vale O sea Que es un poco timador El pobre Ok no Vale La torre ¿Cuán alta es la torre? No parece que pueda Ver la punta No Estoy Autorizado A responder Pero ¿Cómo subiré ahí? En En Su momento Iori Sabrá que hacer Ya veo Pues no No sé qué hacer Me siento muy perdida De Dios Ahora mismo Estoy un poco Perdida Panel solar Panel solar O algo Con lo que Arreglar esto Un Faded poster Esto es mierda Segura Espera Un momento Nuevas Tengo Tengo nuevas posiciones No Vale Nada importante ¿Dónde puede haber un pared solar? Sí veo que me pierdo mucho corto estas partes Pero bueno Al menos así Ya llevo 15 minutos Y no he hecho nada más que encontrar La batería vacía Por aquí a lo mejor Por arriba Toda esta parte laberíntica Tendrá a lo mejor Ese código Que no sé dónde estará el código Vale No Por aquí se iba Seguramente A la parte que No puede respirar Por arriba Es por la parte Por donde no puede respirar El pobre Nico No quiero ahogarle Por favor Que es demasiado lindo Vale Echar un vistazo Por aquí Aquí está el robot ¿Tendrá quizá el robot? Un robot Sin batería Como el resto Vale Pero Era por mirar A ver si tenía un O sea Un panel solar Aquí está la chica Otra vez ¿Necesitas asistencia? Estamos bien Gracias Pues me vendría bien Que me dejas Estar un puñetero Para el solar Pero bueno Una cama Está hecha de metal No parece muy cómoda Es un ca... Una Una caja Un catra No estoy segura De que es Vale Pero bueno Otra cajita El ajedrez No hay nada Por aquí Que puedo llegar A utilizar Por favor No toques eso Oh Lo siento Simplemente era curioso Estaba como Curioseando ¿Qué es esta cosa? Una Una batería De repuesto Me mantiene funcional El generador Principal De los baldíos Se quedó Sin Sin Energía Hace tiempo No podría No No pudo Aguantar Ni una semana Sin el sol Siento oír eso Todo lo que podemos Hacer Es usar Es la luz Que tenemos Vale Espera Con esto Es una Aparentemente Es una Célula de batería La palabra Plata Está escrita En lateral ¿Por qué dice eso? Eso no es importante Vale Yo quería saber Oye ¿Me dices? ¿Necesitas asistencia? Estamos bien Gracias Es que quería saber O sea Quería ver si le podía preguntar A esta chica Algo Pero me parece que Pasa de nuestro culo Un poco Y aquí necesitamos Vehículo Y Oh ¿Y esto? Hay algo en el suelo Parece como una cámara No lo vi antes Quizá No puedo combinar Esos Que pena ¿Y la botella Con la batería? No puedo combinar Esos Vale La cámara ¿Qué tiene? Una cámara Ah Vale Espera Estornillador Con la cámara Puedo sacar La lente Vale Hecho Vale Ahora la lente Con la batería La lente Encaja Perfectamente Vale Y ahora la batería Con esto Vamos a usar el sol Directamente en la batería Nunca habría pensado en eso Muy bueno Yari Ah Parece que ya está cargada Eso fue rápido Vale Perfecto Pensé que iba a tener que dar más vueltas O sea Solo he tardado 20 minutos Pero bueno Me ha servido para Recolocarme un poco Con el juego Que algo ya Me había perdido Si ese capítulo Lo haré un poquito más largo Obviamente Ahora tenemos que volver A Aquella fábrica A poner Esto en su sitio Espera Vamos a probar El viaje rápido Entrada A lo mejor es la entrada Si Más o menos Me queda más cerca Esto es la entrada Vale Voy a mirar los viajes Barracas Es más arriba Vale Travel Acantilados Vale Aquí es un poco más a la derecha Outpost Vale Aquí estoy Que estamos mucho Muy cerca Y El look at point Debe ser donde está La otra chica No ¿Dónde sí? Sí Sí Así que Voy a viajar Al outpost Que es donde me viene bien Porque literalmente Está aquí Vale Batería cargada Con esto Vamos Esperemos que esa batería cargada Haga algo Hombre Reinicie todo el generador Toda la energía Oh Hombre ¿Qué te esperabas? Nico Chiquitín Pequeño Sal Estoy funcional ¿Has encendido el generador? Yo Creo que sí ¿Verdad Iori? Sí Le hicimos Nico Muy chico Estoy funcional Puedo caminar Hemos restablecido energía Hola otra vez No No quiero preguntarte más Pensé que me ibas a decir alguna cosa Por lo de esto En teoría Entonces a lo mejor El del barquito Ya funcionaría Espera Vamos a viajar ¿Dónde está? Eh No La otra El otro botón Iría No Aquí Dox era Muelles Joder Que ya no Parece que no sé inglés Vale Vale no Este sí que no funciona ¿Verdad? Ah no Sí Ya funciona Estoy funcional Eres tú quien ha arreglado el generador Bueno Iori me ayudó Pero sí Hola Encantado de conocerte Soy el robot 310 Te gustaría que te llevase a algún sitio Estás bien No puedo moverme Bueno Realmente estás oxidado Eso es verdad Espera Iori y yo Encontraremos alguna manera De ayudarte Sí Recuerdo que había que hacer algún quitagóxido O algo así Y necesitábamos gas De la parte de arriba Eso es una cosa que necesitábamos Pero claro Para ir a por el gas Necesito una máscara Y para la máscara Uf Sabe Dios Estoy funcional Que mono es Nico Por Dios Es demasiado lindo Ay Esto sigue sin lanzar nada Vale A seguir mirando A ver si hay alguna cosa más por ahí Que Que ver Uy Parecía que había una entrada ahí Pero no Seguramente aquí Hay Uy Dios Dita sea Por delante Quizá Hola 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 Tengo Batería otra vez Chip Hola Forma de vida orgánica Hola Me llamo Nico Bueno Yo no Hola 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 ¿Cómo no es? ¿Cómo no es? Por Dios Aquí Esta cosa sigue funcionando a su rollo No hay ningún robotito más No Vale Es que a ver así Si tengo la suerte De que alguien me dice algo A preguntarle a la muyaya Espera Voy a hacer viaje rápido Y acabamos antes Lucas Point Puesto vigía Podría llamarse ¿Necesitas asistencia? Estamos bien Gracias Vale A lo mejor Mirando esto Ya no me deja Au Me ha electrocutado Te dije Que no lo tocas Es Y Ori me hizo hacerlo Perdón Ay pequeñín Que me echan las culpas Ay El robot que estaba antes dormido ahí A lo mejor me dice algo interesante Ah Ahora está de pie Hola Pequeña persona No eres mucho más grande que yo Bienvenida al puesto de vigía Debajo de nosotros Está la vieja Excavadora Puede ser Es que no sé como se traduce Quarry Siempre he dicho Quarry directamente La El ingeniero Jefe Vive un poco más Al este La entrada De las viejas minas Está más al este aún Ya veo Ya lo sabía Pero Gracias Supongo La entrada De las minas Dudo que haya nada Personalmente Vamos a mirar No No Nada La luz se ha ido ahora Debe haberme imaginado Hay cosita ¿Qué será? No lo sé Estoy rayada Estoy pensando ¿Qué más Tengo que hacer Ahora mismo? Los acantilados Vale Aquí está eso Pero ¿Dónde está? Es que sí que había un papel Referente a la clave Por esta zona En algún momento Ese no es ¿Verdad? No, hasta ya lo leí No es ¿Verdad? No 291 A lo mejor 291 La clave Pero no Es de 6 dígitos Clave de 6 dígitos Aquí hay otro papel Vale El sol no va a volver Y el abismo llama mi nombre Lo siento a todos Por elegir irme Antes de que la oscuridad Nos sofoque a todos Vale Eso duele Pero bueno Vamos a continuar A ver Es que Me suena de que había Alguna nota Referente a esto En alguna parte El caso es ¿Dónde? ¿Cómo llego a ella? ¿Realmente había una nota? A seguir un poquito más Y si no encuentro nada Voy a dejarlo por aquí Que ya hemos hecho algo Hemos restaurado el generador Vale Por aquí hacia arriba No se puede ir Vale Aquí ya te va para otro lado Me da que lo voy a dejar por aquí Y así me informo un poco más Para el siguiente capítulo Antes de nada Me voy a apuntar eso Porque Tengo aquí todas mis notas De juegos y tal Y A ver Ya tenía que apuntar Buscar código de seis cifras Vale Y Represar Vale 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 Nada más entonces Vamos a dejarlo por aquí Muchas gracias por ver este vídeo Adiós Nico Espero que te vaya bien Sin mí Te vas a ir a dormir un ratito Venga Bueno Nada más Muchas gracias por este vídeo Y hasta la próxima Chao